Esta experiencia para mí significó un buen punto de contacto con nuevas startups. Aprendimos mucho de otros negocios en los cuales no estábamos tan familiarizados porque nosotros, si se ven todas las startups que participaron y estuvieron en los pitch, el 95% de las empresas eran digitales, o eran software, o eran aplicaciones, o eran trabajos en realidad virtual. Si no me equivoco, nosotros éramos la única startup que fabricaba equipos o algo tangible para la minería. Y esto nos permitió a nosotros darnos cuenta también que hay un gran boom para todo lo que es el desarrollo minero y tecnológico. Quería dar unas gracias a Minecraft por la realización de este evento, que claramente se ve que está bien preparado, que hay futuro para poder seguir desarrollando otros de estos eventos. Y bueno, sobre todo el que me hayan escogido como el ganador de este certamen y de esta oportunidad. Muchas gracias.